¡Echale Miguelito Sánchez! Comé entre mis manos y la curé tiernamente Y un piquetito en la frente muy suavemente me dio Mi aguililla, pecho blanco, como me acuerdo de ti Fuiste amiga, mi mascota, mi fiel guardián para mí Yo la cargaba en el hombro, luego muy ágil volaba Y en las noches vigilaba desde un frondoso frutal Mi aguililla, pecho blanco, como me acuerdo de ti Fuiste amiga, mi mascota, mi fiel guardián para mí ¡Ay, ay, ay! Tiene más voz de banda que de mariachi Del cascabel me cuidaba Con el coyote reñía Hasta que rendido huía Allá por el matorral Han pasado cinco meses Y una tarde de febrero Se fue por otro sendero Tras de una presa a volar Mi aguililla, pecho blanco, como me acuerdo de ti Fuiste amiga, mi mascota, mi fiel guardián para mí ¡Qué pinta! ¡Qué buen traje! Tremenda pinta Exactamente la pinta que traías, que tenías que traer Sí, estabas orientadísima con el tema de la banda Que sí, 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 es que yo te estaba escuchando cantar Y por el vibrato yo estaba diciendo A este chico le queda muy bien la banda ¿Te gusta la música de banda? Sí, señora, está muy bonita Ajá, bueno, pues es que a ti te vendría genial La música de banda por el vibrato que tienes El... ¿Sabes? Eso es súper, súper, súper de banda ¿Qué es lo que te gusta cantar más que nada en la vida? Y la ranchera Tenemos que encontrar las canciones indicadas Porque creo que vas a lucir muy bien cantando banda Sí, se me antoja mucho oírte cantar, no sé Acábame de matar Pa' que me dejas herido Siento que tu vibrato va a estar... Oye, corazón, ese traje, ¿quién te lo ha hecho? Que estás muy guapo Eh, me lo regaló un amigo de Bogotá A ver, a ver, así los ratitos ¡Eso! ¡Qué chulo! A ver, a ver, a ver, levántese el sombrero Vamos a verle su carita hermosa ¡Ándale! ¡Qué guapo! ¡Ay no, pues qué peligro! Las muchachas de tu equipo No, 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 vas a salir con muchas enamoradas aquí de este programa No se sabe Oye, ¿qué más te gusta hacer además de cantar? ¿Qué más haces con tus días? Jugar fútbol es otra de mis pasiones, también me gusta mucho ¿Y eres igual de bueno para jugar fútbol que para cantar? Sí, señor Sí, eso Ah, entonces debes ser un crack Pues qué gusto, corazón Pues bienvenido a la voz, kids Muchísimas gracias Bienvenido a mi equipo Te vamos a encontrar unas rolotas para que todo el mundo se enloquece contigo, ¿va? Bueno, sí, señor Venga, muchas gracias ¡El final! Bienvenido Vamos a tocarla muy bien, ¿eh? Venga 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 Venga